hola jameson bienvenidos a un nuevo vídeo del vivo el del cine sí como habréis visto en el título voy a reaccionar al tráiler de viuda negra que se estrena en 2020 ahora mismo no me acuerdo el mes si el vídeo va a ser rápido no creo que dure más de 7 minutos y 7 minutos me parece una barbaridad porque pues porque tengo que hacer un par de cosas más para la asignatura pero es que claro esto es para otra asignatura de periodismo entonces claro esto es de actualidad urgente es de actualidad y yo estaba en clase cuando estaba haciendo esto así que voy a ver el vídeo bueno el trailer a ver qué me parece comentaré así un par de cositas y poco más así que mis chavales si veis el vídeo no os enfadéis que la práctica deportivo va a estar hoy o es verdad tengo nuevos cascos que me los han regalado está muy bien la verdad voy a probarlos ahora por primera vez que los anteriores que con los que vi el trailer de avenger endgame se me han roto no se me conectan a nada así que vamos con ello bueno si queréis ver el trailer bueno si queréis ver el trailer abajo en la descripción no lo dejaré pero ya te digo si se me olvidó ponerlo abajo en la descripción meteos en el canal y lo veis que esto va a ser muy rápido y tengo que hacer muchas cosas empezamos el trailer en 3 2 1 antes no tenía nada y conseguí este trabajo esta familia pero nada dura para siempre solo dicen que se fue a toda prisa nunca es fácil hoy en día y que piensa hacer he vivido muchas vidas pero se acabó el huir de mi pasado sé que estás ahí sé que lo sabes vamos a hablar como adultas eso es lo que somos también me alegra de verte hermanita que te trae por claro lógico hay asuntos pendientes debemos volver al origen de todo qué suerte hay algo seguro será una reunión bestial hombre aún me cabe la familia otra vez reunida has engordado por favor no 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 ¡Suscríbete! Entretenido, que sí, que dan ganas de ir a ver la película No mucho hype Sinceramente yo no he leído ningún cómic de Viuda Negra Entonces Hopper Bueno, es que le llamo Hopper porque yo he visto Stranger Things Y así lo conozco Pero se llama David Harbour Harbour, inglés de Harbour Entonces, pues sí, llama la atención algunas escenas Los trajes de Viuda Negra Sobre todo el blanco Tiene que haber algo más que me quere chispa O sea, algo de decir Venga, me sacas una pincelada en algún... A ver, que no lo va a hacer Marvel, no lo hace nunca Pero una pequeña pincelada, una referencia a algo de Capitán América O Iron Man o yo que sé, algo, Hulk O Nick Fury, que ha salido ahí, pero yo que sé Algo que me cree un hype importante O sea, como por ejemplo con Capitán a Marvel Yo estaba muy desilusionado Pero a medida que se acercaba, pues sí que me creo cierto hype Pero porque ya la siguiente película era Avengers Endgame Entonces digo, igual sacan alguna relación con algo Entonces me gustaría ver algo, una pequeña pincelada Que no va a pasar, repito Pero una pequeña pincelada a ello Así que bueno, seguro que también os estáis fijando en este pedazo de sudadera Que es de Pampling Bueno, si os metéis a Pampling pues la veréis Obviamente Ahora, el precio que me ha costado a mí, no sé si os costará a vosotros Espero que os haya gustado el vídeo La reacción, que le deis un pedazo de like Que me sigáis en mi cuenta de Instagram, de Twitter En mi blog de WordPress, que abajo en la descripción os lo dejo Seguidme, dadle likes y suscribíos Porque coño, porque llevo mucho tiempo sin subir vídeos Y pues sí que es cierto que a veces se agradece una cierta inyección de moral A que la gente, a que tú veas que a la gente le está gustando tu trabajo No es un trabajo, es un hobby Bueno, es un trabajo también porque es para una asignatura Algunos vídeos son por hobby Pero sí que es cierto que una cierta recompensa a ello me gustaría Así que, nada La semana que viene hago lo que tengo que hacer hoy Y la semana que viene sí que sí os prometo Vídeos Si no es diariamente Si no es diariamente, cada dos días Pero voy a intentar que sea cada día subir un vídeo Así que, bueno, Jimmy Sons Que le deis un pedazo de like Y que os suscribáis Y si veis algún amigo Y si veis algún amigo por ahí que le guste Pues pasárselo y tal A ver qué le parece Por si no, nos vemos luego Por si no, nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y si no, nos vemos luego ¡Gracias!